como puedo como puedo vale ya estoy pues te digo selfie digo selfie bueno el chico resulta que estábamos haciendo un bote para ayudar a un amigo y los tíos ya llevaban un tiempo con nosotros pero nosotros pensábamos que eran tías sin micro vale si eran amigas de un colega y en los tíos se hicieron pasar por tías y cuando estábamos pasando haciendo el bote pues se enteraron de la información y tal y se llevaron los mil pagos tal cual se lo llevaron pero tal cual y desaparecieron luego nos entramos de gran tíos y todo y desde entonces cogimos man y cogimos manía todos los tíos que se hacían tías personajes de tías pues yo soy de los que por ejemplo los jóvenes ya pero es que llevaban ya un año y pico con nosotros pero si llevas un año y resulta que no tienen micro y no se pueden comprar un micro ya de sus pechos no ya pero como son tías todos los tíos de transesores perdíse el culo la madre a mí no me la juegan entonces qué pasó pues pues eso que yo ahora cada vez que me hice un tío no es que yo me he visto que yo soy un personaje tía yo me pongo un guante en la mano de látex y le doy la mano pero no estamos ni cosquillas pues te puedo decir vale que siempre y venga que si cuando le traiga un par de misilazos oye una preguntita habéis visto habéis visto star wars no con el 1 con el 1 acércate un poquito acércate un poquito es bigoku que si has visto star wars claro vale pues yo ahora me siento como los clones en el tercero no sepa donde ir no 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 sepa donde ir que es ese ruido yo me estoy dando un paseo dispararé misiles bajan los escudos tío ahora una torreta esto es una torreta tiene que serlo si esto no es una torreta es un cañón de río que no te deja acércate lo máximo a ella y dispara en una zona de como enciendo la torreta y ah no no si no la va toma esta lavado eh ahora la estamos dando ya eh Sí, sí, le está bajando el escudo, está bajando el escudo, está cero Ay hija de puta, se está recuperando el escudo, está cero, se está recuperando Tienes que acercarte y que lo tengamos, tiro ¿Que me he quedado sin bala o que pasa? No, que estamos en armisticio En zona armisticio, sí ¿Y esto cómo se categorizaría el Hammerhead? Concentramos todo ahí, todo ahí, todo ahí que lo bajamos No, no, perdón, perdón, no, no, soy yo No, no, estaba encontrando Estaba yo en tercera persona, ¿vale? Y estaba localizando en qué lado de la nave estaba No, él está en armisticio podemos darle, creo Él sí, creo que sí Vamos a darle a otra nave que hagamos por aquí, aquí arriba es más Sí, ahí arriba y dos Mira esta chiquita que hay aquí arriba Bueno, perdón, el Hammerhead, ¿qué era? Esta que está echando a onda, la que está aquí arriba, la que le estoy disparando La chiquita dice, esa es una Hammer, tío ¿Señora? ¿Qué era, la Hammerhead? La Hammerhead es la que llevamos nosotros, la que estamos atacando No, 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 ¿qué era? ¿Categorizada como crucero? ¿Qué tal? Corbeta 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 Ya Hay que hacer parte Me dicen, ¿quién está disparando para otro lado? Y digo, no, que estoy encontrándome No lo estoy dando, ¿eh? Estas solo son con clic izquierdo, ¿no? Con clic derecho, no Baja, baja un poco el morro, para abajo Ahí, perfecto, ya ¿Qué estáis haciendo? ¿Matando naves? No, no puedo dar más ¿Ya, pero la Hammerhead es pirata? Sí De la web Sí, tío, no se pasa raro, tío Escúchame, me voy a quedar alargando las casas que están alrededor de ella No, no podemos hacerle nada O sea, yo creo que están buggeadas Yo creo que están para estar ahí por algo del juego Que la han puesto ahí, pero no puedo hacerle nada A los... A los... Hombre, antes le hemos bajado de los... A casi a todos Sí, sí Yo creo que sí le hemos bajado antes de... A un... ...el... 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 Es verdad Pa... Joder, es que no podemos dispararle más Joder, es que no podemos dispararle más ¿Por qué? Porque no puedo, no me deja No, 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 que no... ...estaremos en el sitio Pero son láser Venga, vamos a recargar, ahora la buscamos, no Jajaja Pues... Hay que... Hay que... Lo que yo te estoy decía Yo llevo jugando siempre como... Personajes juveniles de siempre Y todo aquel... ...que me pregunta... ...que... ...le digo lo primero que le hago antes de este sentido porque estoy hasta los cojones de que me tiren la caña pero hasta los huevos que estás que quede que quede que quede que el tiempo de que se me tiren la caña a persona que estaba desconectado estaba bien entonces cada vez que alguien soy que soy un chico la verdad porque cada vez que está en un juego siempre avisa de primeras que la peña es mi problema yo soy yo soy igual pero ese es mi problema con los heterosexuales que me parece que va bien demasiado algunos no todos algunos me parece que va bien demasiado y dan mucha mala imagen de los hombres que siempre están babeando yo creo que hay más problemas de edad que de otra cosa eso también yo que juego en el final fantasy que es ser online no hay días que yo esté con mi personaje pasando por alguna ciudad y un tío me mandó un privado para hacer él y vamos a ver tú eres tonto rp en otro título al play vale me han llegado a pedir que me esté quieto con el peso del personaje mientras el tío se machacaba y mira y lo toman por culo y lo estoy recortando todo o sea, es gente salidísima sobre todo los salidos son los franceses están cómodos los franceses no te has recargado los misiles mira a ver si lo tienes que poner o lo tienes que activar o algo no, 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 desde aquí que se puede me invitas a la parte misiles bueno, uno pone me invitas a la parte si, apagará esta es la nave que vale 22 millones no, en si, ya está venga, vámonos vámonos que arde a Troya ven, ven ven, ven sí, sí aquí quiero ver que está con nosotros vale vamos a ver los franceses Javichu, ¿estás nuestro servidor? No, pero me invitas en la rasta A lo mejor es eso, chicos A lo mejor las han metido porque han escogido para probar A ver qué pasaba si metió en más de una Eh, Javichu Os deja disparar, camino Javichu Dime ¿Estás en el server? ¿Estás metido en tu servidor? No, pero que si me invitas me arrastras al vuestro Ya, pero lo que pasa es que yo no te tengo No te tengo abrigado Entonces a mí no me sale ¿No te digo? ¿No nos traerá ninguno? Tienes que tener la parte Ya, digo, pero cuando tú la das a Javichu Cuando la das a entrar en partida ¿No te sale Javichu Pues os digo que voy a ver quién tiene la parte ¿No tiene agregado a uno de estos? A Aiko o a uno de estos A mí sí que me tiene agregado porque le he dicho que me agrega O sea, pues únete, únete a la partida Pero que no lo tiene agregado Estamos muy lejos Entrando Estamos muy lejos, chale Ambisticio La de puta Y yo Vamos Pero eso es muy sencillo Eso es muy sencillo, utiliza placajes A ver, un momento A ver, un momento Que me agrega con Javichu Ya estoy dentro Ah, estás dentro ya, ¿no? Estás unido Y ahora ya Venga Correcto Correcto Lo recoge Y de cara Y te voy a agregar la partida Eso es un Caterpillar Ha dicho invitado Señoras, eso es un Caterpillar Abajo nuestra Bueno, ahora adelante No me llega la invitación No Vamos a ver Es que pasa aquí ya Mi enfada Vamos a ver Está fallando últimamente Oye, últimamente he mandado yo varias invitaciones Hoy a unos colegas Y no le voy a añadir contacto Vale, yo ya te añadí Y ahora te invito ¿Te ha llegado la invitación? No Joder, tío Esperate, esperate Ahora sí ¿Y esos tiros? ¿Y esos tiros? Le están disparando a alguno que va pirata A ese A ese Al de la Avenger O sea que si vamos pirata Nos disparan Interesante Eso es muy sencillo Acribillar a la Avenger Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar cargarnos Algunos de los cazas que la defiendan A ver si nos atacan Sí, en el momento No se paga pirata y ya Atacan Yo lo que voy a hacer va a ser Me ya no acabo de este hecho Atención, atención, atención chicos Tenemos un nuevo miembro en la sección del ejército Lion 123 Bienvenido 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 Un placer Mucho gusto Mira, Mirigan ¿Qué te ha ido al ejército? Mirigan, cuando puedas Lo llevas a tu chat privado ¿Vale? Le hacen la recesión Le explicas cómo va el ejército Y demás